Todavía soy el tipo al que le cuesta sonreír Y todavía me hacen sospechar las buenas intenciones Sigo sin creer en el final feliz de la canción En la balada cursi, en la ilusión, en tantas pretensiones El beso y todo eso, a veces solo es un ritual En el que no creía, pero me estás haciendo cambiar Contigo se me olvida la ironía, el lado triste de la vida El sarcasmo, la agonía y aunque haga frío contigo Algo florece cada día y lo primero que me pasa por la mente Sorprendentemente al verte simplemente es ser feliz Todavía sé que queda otro poquito y aprender No se hace ni un minuto, ni en un mes Por buenas intenciones Me haces sospechar, te juro que tú me haces sospechar Que el mundo no es tan duro en realidad Que siempre hay soluciones El beso y todo eso, a veces solo es un ritual En el que no creía, pero me estás haciendo cambiar Contigo se me olvida la ironía, el lado triste de la vida El sarcasmo, la agonía y aunque haga frío contigo Algo florece cada día y lo primero que me pasa por la mente Sorprendentemente al verte simplemente es ser feliz Es ser feliz Es ser feliz contigo Se me olvida la ironía El lado triste de la vida Los sarcasmos, la agonía Y si hace frío contigo Algo florece cada día y lo primero que me pasa por la mente Sorprendentemente al verte simplemente es ser feliz Y si hace frío contigo 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 Ser feliz